La noticia introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Si bien es cierto que el liberalismo carga con diferencias endurecidas tras la crisis política de junio del 2009, el fin ulterior de la unidad partidaria persiste en la mente y aspiraciones como muy bien muestran a nivel de alcaldes que en el pasado proceso electoral de 2017 reunió cerca de un millón de votos para su causa. Siempre fue un imperativo categórico que por sobre las discrepancias está el ideario político, una fórmula que ha reeditado victorias en las urnas desde la constituyente, en cuyas elecciones de 1982 significó el retorno de la democracia al país y la presidencia del doctor Roberto Suazo Córdoba. Y el mismo mensaje de unidad ilmanó sucesivamente a los gobiernos de José Simón Ascona Hoyo, a Carlos Roberto Reina, Carlos Flores Facucé y hasta el derrocado Manuel Zelaya Rosales. Sin embargo, tras lo inusual del sufragio general anterior en el que se rompió el esquema constitucional que desde 1982 prohibía la reelección presidencial, las filas liberales ya mostraban grietas alrededor de su unidad interna. Temprano en esa contienda trascendían desacuerdos y posiciones encontradas alrededor de las figuras de candidatos a la presidencia, incluso se llegó a mencionar a la exrectora universitaria Julieta Gonzalina Castellanos y al periodista televisivo Renato de Jesús Álvarez. Lo mismo sucedió con las diputaciones en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos que más votos aportan para determinar una victoria electoral en el nivel de diputados al Congreso Nacional de la República. Pese a esos roces, la unidad de las bases de liberalismo ha sido el cordón umbilical que mantiene frescas las expectativas de una alianza granítica como tradicional la opositora al partido en el poder. Circunstancia que también han tenido un efecto negativo al grado que un sector de las bases de liberalismo, ansioso de consolidar una posición como alternativa válida de gobierno, no descarta una posible alianza con libertad y refundación libre, el partido del expresidente Manuel Zelaya. El enfoque de unidad no es una idea nueva. En agosto del 2014, varios alcaldes y diputados del departamento de Comayagua se reunieron para plasmar un proceso de unidad con libre que no fructificó. En ese entonces, el alcalde de Lajas, Comayagua, Manuel Urbina, planteó el sentir y pensar de varios ediles ante el Consejo Central Ejecutivo y al coordinador general de libre, Manuel Zelaya. En ese plan, los líderes edilicios cheles reconocieron la ruptura interna a raíz del golpe de Estado de junio de 2009, la que ha permitido que el nacionalismo saque provecho y pretenda perpetuarse en el poder. Es así como el exdirigente sindical y actual líder de base, Víctor Cubas, señaló que junto a un grupo de 30 profesionales están preocupados en fortalecer el partido y que desde un sector no se promueva la división interna, precisó. Si continuamos con esta división, vamos a llevar al partido a una destrucción total y esto va a perjudicar no solo al partido, sino que al país y a la democracia. Las bases exigen que si en los próximos meses no hay luz, la primera opción es un arreglo con libre e ir unidos al próximo proceso electoral a Punto Cubas. Los vaticinios tras las elecciones del 2017 con la votación más baja en 125 años de existencia de liberalismo son las alarmas suficientes que justifican la necesaria unidad interna del Instituto Político de las Reformas Sociales, Políticas y Económicas de mayor relevancia de la vida democrática nacional. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande. Buenos días Honduras y el mundo, gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar hoy del tema del Partido Liberal de Honduras. La ingeniera Xiomara Gómez, dirigente del Partido, está conmigo esta mañana. Ingeniera, gracias por venir. Mucho gusto, buenos días. Sandra Muñoz, dirigente del Partido, dirigente del Central Ejecutivo. Sandra, bienvenida. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio que nos permite hoy, Raúl. Y don Cecilio Cruz Guevara, mítico dirigente del Partido Liberal. Silo, ¿cómo estamos? Mucho gusto, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, ¿cuál es la situación interna de los liberales? La división está afectando sin ninguna duda al Partido Liberal. Decía yo el otro día que ojalá los miembros del Partido Liberal, los del Central Ejecutivo, los de la bancada que están en disidencia con ellos, se pongan de acuerdo, los que están con el ingeniero Alvin Santos. Todos se pongan de acuerdo porque ahí en el reportaje mostramos 480 mil votos después de un millón 100, recuerdo el ingeniero Carlos Flores, un millón de Mel Zelaya, 800 de Elvin, 700 de Mauricio, 450 de Don Luis Zelaya. Ojalá, creo yo que lo más prudente, lo más inteligente es que los liberales platiquen, se pongan de acuerdo, dejen sus diferencias a un lado y traten de sacar al partido adelante porque en las últimas elecciones, en las tres últimas elecciones, Pepe Elvin, Partido Liberal Segundo, Mauricio Xiomara Juan Orlando, terceros, en la última otra vez terceros. Ingeniera, iniciamos con usted, ¿qué piensa la situación del partido? Sí, muy buenos días. En primer lugar, pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por tenernos aquí y por su invitación. Ante la situación que vemos nosotros en el país donde no hemos podido todavía tener un bienestar para la población cuando vemos esos índices de pobreza, eso realmente nos llama a que a nivel de los que toman las grandes decisiones en el país, tiene que haber acuerdos para poder sacar adelante el país y eso pasa por la unidad también de los partidos políticos. En ese aspecto, pues, nosotros estamos tratando, ¿verdad?, y poniendo todo nuestro esfuerzo para que haya unidad dentro del partido y para que realmente estos estatutos, ¿verdad?, que nos rigen como partidos realmente se cumplan y podamos lograr, como le decía, el bienestar de la población. Pero eso pasa por realmente dejar los intereses personales a un lado y pensar en los intereses del país. Eso es lo que nos va a lograr realmente la unidad. El partido tiene una militancia, pues, que yo estoy segura que si toda su militancia realmente encuentra los canales apropiados de participación, pues, podemos volver a tener ese partido fuerte, ¿verdad?, ese partido de las milicias eternamente jóvenes, que en el cual, pues, nosotros hemos militado y hemos, pues, logrado algunos aspectos positivos. Sí. Sandra, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo, Raúl, que siguiendo la misma línea de pensamiento de la ingeniera Xiomara Gómez, en quien reconocemos una gran liberal dentro de nuestro partido, alegre de poder compartir esta mañana con un líder de base como lo es José Cecilio Cruz Guevara. Yo creo que decir tenemos crisis, las hemos vivido en diferentes etapas y siempre nos hemos levantado. Cada elección ha sido un reto diferente para el Partido Liberal y realmente el liberalismo genuino, el voto duro del partido, si se quiere ver así, es el que siempre se mantiene dentro de este glorioso Partido Liberal. Yo, Raúl, creo que es un momento importante para el partido en el que estamos viviendo, una nueva etapa donde, como todos conocemos, nos regimos por estatutos del Partido Liberal. Desgraciadamente, cuando se llega a puestos de cargos de elección popular o se llega a algunas oportunidades que el mismo partido brinda de ministros, de directores, de cualquier cargo, nos pasa la factura, el hecho de que llega gente al poder que cierra puertas al liberalismo por un lado y por otro se les olvida. Yo quiero aprovechar para recordar que dentro de los principios organizativos de nuestro partido está el número uno, la unidad. Y lo menciono porque debe ser tarea de todos y de todas. Cada persona que ha participado en política como candidatos a diputados, diputados alcaldes, somos conocedores de esta verdad, que nos regimos por estatutos del partido. Seguidamente, habla de unidad primero, Raúl, pero también habla de legitimidad, habla de democracia en nuestros principios, habla de una línea clara que es no reelección, rendición de cuentas, igualdad de género, libertad y responsabilidad. Es importante aprovechar este tipo de oportunidades que se tienen porque el liberal de tierra adentro que es el que pone el pecho en las mesas electorales, que manda a sus hijos, que se atreve a poner una bandera rojo, blanco y rojo en su casa, a esa persona que hace esto le decimos gracias, porque usted es el que se mantiene firme en todo momento. Arriba, como bien lo puede decir la gente, pasan peleando, pero al final ellos se arreglan, Raúl. Usted sabe, usted y su padre, que fue un gran liberal, lo conocimos justo en las luchas y a su padre lo conocimos, dando una casa del partido en todo un sector donde le ha costado mucho al partido volverse a levantar después del golpe de Estado. Esas son situaciones reales que vivimos en nuestro partido. Pero yo creo que ahora más que nunca el liberalismo tiene que estar consciente de que si nos hemos empatinado o hemos retrocedido, sencillamente es por razones lógicas que todos los hemos ido conociendo en lo que vivimos en nuestro país. Sí. Chilo, usted que tiene contacto con las bases por años, yo estaba bien chiquito y chilo, ya andaba en el barrio. Ya le voy a decir una fotografía. Ay, chilo, ya te dijeron. ¿Cómo está el partido? Sí, gracias Raúl. Para mí es un placer estar compartiendo con estas bellas damas, con Sandra y con la ingeniera Xiomara. Lamento mucho que el amigo Víctor Cuba, compañero, no haya querido participar, estar en el foro, hubiera sido importante que él estuviera. Yo creo que en estos foros no hay que tenerle miedo a nadie, si aquí somos liberales y amigos. Lamento que el amigo Víctor se haya ido, ¿verdad? Víctor Cuba. Yo quiero decirle de verdad que la base del Partido Liberal pide unidad, pide unidad y eso es lo que hemos ocultado nosotros. Hemos visitado los barrios y colonias e incluso tenemos un movimiento que se llama Fuerza de Bases Liberales, que hay buenos líderes allí como Roberto Reynó, Cándido Izaguirre, Esmeralda Pinto, Jesús Argueta, Blanca Canales, entre otras personas. Está Daniel Meléndez, otro buen amigo. Entonces yo quiero decirle de que la base lo que está pidiendo es la unidad y para eso estamos trabajando. Yo creo que si no nos unimos nosotros, si la base no se une, ¿verdad? Y mira que la situación está muy peligrosa para las próximas elecciones, entonces va a haber un descontento terrible. Yo creo que aquí los de la cúpula de arriba deben de dar un ejemplo, deben de dar un ejemplo de unidad, porque como le vuelvo a repetir, la base quiere la unidad. Para eso hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando para unir a la base. Yo creo que el Partido Liberal es un partido que lo amamos, lo queremos bastante, pero cuando miramos estos pleitos arriba de la cúpula, muchas veces la base se decepciona y hay problemas grandes. Entonces yo creo que deben de dar un ejemplo, porque de nada sirve que nosotros estemos trabajando la base y buscando la unidad cuando arriba hay pleitos y deshacen todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros queremos y amamos al Partido Liberal. Somos hombres de lucha, que en las buenas y en las malas hemos estado dando la cara siempre por el Partido Liberal. Tú lo sabes bien, Sandra, que cuando el Partido Liberal está en la llanura, somos pocos los que nos enfrentamos al gobierno, al partido tradicional que son nuestros adversarios políticos, el Partido Nacional. Y en estos momentos somos pocos los que hemos dado la cara y hemos señalado todos los errores de este que ha estado cometiendo este gobierno contra el pueblo hondureño. Pero para eso necesitamos que nos unamos por el bien del país y por el bien del Partido Liberal. Porque si no, en las próximas elecciones si ahorita sacamos 400 mil votos, para la próxima también podemos hasta bajar. Y eso es lo que no queremos nosotros. Queremos nosotros que la Secretaría de la Juventud, que hay una secretaría ahí en el Central Ejecutivo, empiece a capacitar a los jóvenes para atraer más jóvenes. La Secretaría de Organización ya estuviera organizando el partido a nivel nacional. Nosotros somos encargados aquí a Brasil como la ZAN. Entonces, para mí, ningún liberal es enemigo. A todos los queremos nosotros y a todos los quiero yo. Porque lo que queremos nosotros es la unidad del Partido Liberal y para eso hemos estado trabajando. La unidad que es muy importantísimo. Este grupo que tenemos nosotros, este movimiento Fuerza de Bases Liberales, lo componemos solo líderes de bases y líderes que sí estamos preocupados por la situación del Partido Liberal porque hemos estado trabajando por la unidad. Y eso es lo que pedimos. La unidad. La unidad del Partido Liberal. Porque aquí todos somos importantes. Los gente con experiencia, los viejos, la gente joven, todos somos importantes en el Partido Liberal ahorita, en estos momentos. Ya no somos aquel partido que decían que hasta de abajo de las piedras salían los liberales. Ya no somos así, compañeros. Ya pasó esa etapa. Ahora más bien no hay que despreciar a ningún liberal ni insultar a ningún liberal. Porque como vuelvo a repetir, todos somos importantes en este Partido Liberal ahorita. Los líderes viejos, ¿verdad? Con sus experiencias en sus departamentos son importantísimos. Los jóvenes que hay que atraerlos. Pero si viene y estamos excluyendo nosotros a la vieja guardia o gente que quiere incorporar al Partido Liberal, nada estamos haciendo entonces. Yo creo que lo importante es la unidad del Partido Liberal y vuelvo a repetir, para eso estamos trabajando y ojalá que se dé la unidad dentro de nuestro partido. Se habla de alguna división en el Central Ejecutivo mismo. Yo he escuchado a José Luis Moncada no estar muy de acuerdo con algunas posiciones de las autoridades del Central Ejecutivo. ¿Cómo está el Central Ejecutivo? También este problema de la bancada, de que un grupo de la bancada está siendo llamado por un tribunal de honor del partido que dirige el abogado Yair. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Qué piensan? Pues, yo siguiendo pues con la línea de Chilo y también de Sandra, debemos hacer un esfuerzo también a lo interno en el Partido Liberal para pues que todas esas diferencias, verdad, sean resueltas, porque es imposible en un partido como el Liberal donde siempre hemos tenido pues diferentes pensamientos y diferentes formas, verdad, de abordar las situaciones que pensemos de la misma manera. Pero hay unos estatutos y si todos nos basamos, verdad, en el respeto, en los estatutos, en la transparencia, en la no corrupción, en todos esos principios, verdad, que nos distinguen como liberales, entonces podemos llegar realmente a tener armonía en los diferentes, en las diferentes autoridades, en los diferentes niveles y en todo el liberalismo. Realmente nosotros pues hemos estado en diferentes épocas en diferentes épocas en el Partido Liberal y siempre han habido pues esas diferencias, pero al final el triunfo del partido siempre ha sido, verdad, en lograr acuerdos para pues poder llegar, pero sí, definitivamente no podemos nosotros esperar, verdad, que se dejen de lado algunas situaciones que no son para, digamos, el beneficio del país. En ese aspecto, pues nosotros sí estamos esperando, verdad, de que tanto autoridades como los diferentes militantes militantes dentro del Partido Liberal, pues tengamos una posición de poder lograr armonía dentro del partido y de esa manera pues poder construir también hacia afuera ese, con ese diálogo que se está dando en el país donde el partido pues está formando parte, poder también pues construir aquellas decisiones que nos puedan sacar adelante como país. Sí, don Francisco Álvarez desde Choloma. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a todos los panelistas que están ahí. Y quiero decirles que cómo creen ellos que van a abonir las bases del partido. Si hay algunos que han cometido grandes burradas ahí, hombre, no se puede aceptar de otra manera. Yo creo que en este momento el Partido Liberal debe ser depurado de una sola vez. Meter gente joven, gente buena, honesta, que no tenga problemas con la justicia. Porque todo lo que se dice, en que digan que es mentira, algo debe ser cierto. Y eso es lo daño que le están haciendo el Partido Liberal. Por eso debe ser depurado. Y toda esa gente mañosa que está ahí en el partido debe ser cambiada. Expulsado, si se puede. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted por su llamada. Don Francisco Álvarez desde Choloma. Daniel Rodríguez está desde Zulaco, Lloro. Don Daniel, buenos días. Buenos días, buenos días, don Raúl. Un saludo para los liberales. Yo era liberal, pero yo de ver las picardías que van entre ellos mismos grandes, uno se decepciona. Entonces, el Partido Liberal llegó a 400 votos en estas elecciones pasadas, en estas otras que vienen tal vez llegará a 200. Va cayendo poco a poco. Se imagina un partido libre como de 8 o 9 años, ya de más de un millón de votos. Es el Partido Liberal, digamos que llegó poco a poco a ir muriéndome, ya no existe, ya no va a existir. De aquí en dos elecciones más va a ser el partido igualito al Pino o a la democracia. Porque por la de la corrupción en los grandes, ¿cómo se pueden creer que el bien santo le tío ahí en robo que dicen? Y con los candidatos que piensan llevar, no, con la que la gente nunca van a ganar, olvídense. Muchas gracias. Gracias a usted, Sandra. Bueno, usted escuchó, las dos llamadas justas son hacia el mismo sentido. El Partido Liberal tiene que abrir puertas. El Partido Liberal tiene que hacer limpieza, que aunque uno se molestan cuando uno dice estas cosas. Pero si nosotros nos mantenemos los mismos, con las mismas ideas, con los mismos pleitos inclusive, no vamos a llegar a ningún lado. Yo soy de las que creo que es la hora del relevo generacional del Partido Liberal. Ese ha sido un tema de campaña en algunas oportunidades, pero a la hora de los hechos no hay tal acto de abrir puertas a juventud, que las mujeres realmente sintamos que el Partido Liberal tiene equidad de género, como así lo dicen los mismos principios. Pero al final, eso se queda en puras palabras. Yo coincido con los compañeros que acaban de llamar. Es necesario que el Partido Liberal pase la factura a los que no han sido respuestas en el mismo partido. Yo he dicho siempre que yo respeto mucho el trabajo de los honorables diputados y diputadas, porque ellos representan a un pueblo. Pero también es hora de revisar por qué hay departamentos que solo sacamos un diputado y donde sacamos alcaldes, pero el liberalismo no votó por el candidato presidencial. Es hora también de recordar que en las planillas de todo el país viene gente valiosa a participar, hombres y mujeres. Yo puedo ponerle el ejemplo a usted en Santa Bárbara, donde liberales genuinos como Juan Carlos Enamorado, como el compañero Alan Rodríguez, y así le podría mencionar muchos liberales que realmente dan la cara por nuestro partido, invierten en este partido. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Nos ha sucedido a nosotros, Chilo, en Francisco Morazán, donde cada vez han sido menos diputados liberales, donde en el Distrito Central, cada periodo, Raúl, perdemos regidores. Es hora de verdades que nos alertemos como se debe. Aquí no es de venir a decir cosas bonitas, se trata más bien de aprovechar estos espacios para decirle a los liberales que han participado en diferentes campañas, candidatos a alcaldes, candidatos a regidores, candidatos a diputados y diputadas, que saben que muchas veces en las internas no salen por la misma zancadía, por el mismo interés de mantenerse los mismos en el poder. ¿Y quién está interesado de que sean los mismos que lleguen al Congreso? ¿O quiénes están interesados en que sean los mismos alcaldes? Esa es la pregunta del millón. Y esa pregunta se la deben de contestar a conciencia, porque con Chilo y la ingeniera Xiomara hemos compartido luchas reales. Dicen por ahí que un diputado dijo que de dónde me habían sacado. Que le cuente Chilo, que le cuente Xiomara a ese diputado de dónde me sacaron. Me sacaron a los 14 años, cuando mi padre, don Ángel Muñoz de Santa Bárbara, daba un paso al frente, frente a los dañinos reales, enemigos de este partido que fueron los cachurecos. Yo le voy a decir a usted, compañero y compañera del Partido Liberal, yo le puedo reconocer liberalismo a Chilo Cruz y a la ingeniera Xiomara Gómez, porque hemos estado en diferentes trincheras y no hemos sido tropiezo para nadie. Hemos luchado porque han llegado hombres al departamento de Santa Bárbara, Lempira, Copán, como el ingeniero Jack Arevalo Fuentes, un hombre que fue diputado por Cortés, fue diputado por Francisco Morazán, pero don Jack Arevalo fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y muchos pueblos de Honduras tienen energía eléctrica en Santa Bárbara, Copán, Intibucá y en Francisco Morazán, por la apertura que en esos tiempos se dieron. La ingeniera Xiomara Gómez fue ministra y en ese ministerio había apertura para el liberalismo y también para todos los hondureños. Yo quiero comentarles que solo así, solo así podemos de verdad venir de frente a decirle a los que tenemos que decirles la verdad, porque yo no puedo seguir diciendo que con los mismos vamos a ganar elecciones. Tiene que haber relevo generacional, tiene que haber un diálogo para una participación genuina del liberalismo. Tenemos que sacar de una u otra manera a los que hacen daño a este partido. El partido liberal no es responsable de los actos indebidos de cualquier liberal. Hoy yo no voy a atacar a nadie, pero sí les quiero decir, ordenen sus vidas para que el partido no sea responsable de actos incorrectos. Don Ramón Morán desde la Guadalupe y luego hoy con Don Flavio Espinosa desde Gracia. Don Ramón, buenos días. Aló, muy buenos días, sí. Don Ramón Morán desde la Guadalupe y luego hoy con Don Flavio Espinosa desde Gracia. Don Ramón, buenos días. Muy buenos días. Un saludo para los liberales en línea, todos ahí. Vamos, Chilo, una vieja leyenda del partido liberal. Vamos a hablar porque tú tienes la estadística de todos los buenos liberales de aquí, de Francisco Morazán y a nivel nacional. Nos han despedazado los mismos liberales. Los mismos liberales nos han despedazado, Chilo, y nos han excluido. Para darme el toque de gracia, me privaron una vez de entrar al central ejecutivo un muchachito de 22 años. Desconocen las bases ni las viejas glorias que hay dentro del partido. Los que hemos llevado, el último que llevamos, Juan Melcelaya Rosales, los liberales, los llevamos a la presidencial. El irrespeto que hay ahora de la gente joven que no se sabe de qué color, de qué partido político son. Y nos han excluido, nos han hecho a un lado. Hemos sido hombres de batalla. Admiro mucho a Chilo Cruz. ¿Recordás, Chilo, cuando Lambur, cuando Marco Antonio Andino? Y otros que se me han olvidado por ahí, que anduvieron contigo en esas batallas del partido. Te admiro mucho por esa perseverancia que tenés, Chilo, y esa paciencia. Porque así como te han excluido a ti anteriormente, así nos sentimos nosotros ahora. Un montón de comerciantes liberales que lo que hacen nada más es desbaratar el partido por unos cuantos pesos. Ya se perdió aquel cariño y el interés. Vamos a platicar, Chilo, algún día te vamos a encontrar en la calle. Lástima que el otro día nos encontramos en un restaurante por ahí y no te pude interrumpir tu momento. Para que armemos este partido, porque el partido todavía la gente lo tiene en el corazón. Pero hay que revivirlo con la verdad y hay que ser leales. Les agradezco mucho a Canal 11 y a la gente que está ahí. Les agradezco mucho. Adelante, liberales. Adelante, liberales. Gracias. Gracias, don Ramón Morán desde la Guadalupe. Voy ahora, gracias, le inspira a don Flavio Espinosa. Don Flavio, buenos días. Compañeros, ¿tenemos la llamada o se cayó? Bien, tal vez se ponen pilas y me avisan para la próxima. Chilo. Sí, mire, he estado recibiendo unos mensajes. Quiero mandar un saludo a Nahum García, que es un joven dirigente de la colonia Centroamérico Este. Gracias, Nahum. Lo mismo también hemos tenido unas comunicaciones aquí de Ocotepec, Copán y Lempira. Liberales, ¿verdad? Que también están pidiendo la unidad total del Partido Liberal. Y la verdad, Raúl, es que muchas veces uno que recibe críticas y recibe hasta insultos de la misma gente del Partido Liberal. De la misma gente, de base, ¿verdad? Y también, tal vez hay gente que ni trabaja por el partido. Tal vez hay gente que no son ni líderes ni nada en sus colonias. Pero pierden el tiempo en estarlo insultando a uno y en decirle un montón de cosas a uno. Y no decirle al adversario tradicional que es el gobierno actual, ¿verdad? Del Partido Nacional. Entonces, todo eso nos ha afectado también. Porque nosotros, yo, lo que siempre he pregonado es la unidad del Partido Liberal. Y yo creo que hay que, como dijo Sandra, hay que darle oportunidad a nuevos elementos. Claro, totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuál ha sido el problema, Sandra? ¿Qué hemos tenido? Que hemos tenido una Secretaría de la Juventud y nunca se ha preocupado por capacitar a la juventud. Yo me acuerdo cuando la esposa de Lino Mendoza nos dio la oportunidad para que capacitáramos. Y ahí estábamos con el amigo Víctor Rogelio Cuba, me acuerdo, Javés. Y fuimos nosotros, hicimos tres capacitaciones solo con jóvenes, ¿verdad? Con jóvenes, hijos de líderes de barrios y colonias. Tuvimos esa capacitación. Y fue la administración pasada cuando estaba el abogado Mauricio Villeda como presidente del Central Ejecutivo. Que tiene todo mi respeto. Entonces, tuvimos esa capacitación con esos jóvenes. Pero de ahí, yo siempre he dicho, la Secretaría de la Juventud es para que capacite a los jóvenes. Cuando se dio eso, fue cuando Darío Hernández. Yo me acuerdo que Darío Hernández, cuando fue Secretario de la Juventud, a pesar por sus años, pero tenía un espíritu de joven. Junto con Heller y Guren, estaba José Lionel Guzmán Cruz. Y estaba también en Pablo Meléndez. Entonces, un grupo de jóvenes que capacitaron Kevin Ferreira, que en paz descanse, uno de los mejores jóvenes de la juventud liberal que ha habido, que en paz descanse Kevin Ferreira, se capacitó a la juventud a nivel nacional. Pero entonces, eso es lo que ha hecho falta en el partido. Capacitar a los jóvenes. Traer a los jóvenes. Por eso muchos jóvenes buscan otras trincheras. Por eso. Porque no se les abre el espacio, no se les abre el abanico a los jóvenes. Entonces, yo siempre he pedido eso. Que por favor, la Secretaría de la Juventud debe empezar a capacitar a los jóvenes para traer a esos jóvenes. Y que pensarlos a capacitar ahorita, a los 14 años. Porque cuando ya venga el 2018, para las elecciones del 2022, esos jóvenes ya van a tener 18 años. Eso es lo que hay que empezar a capacitar a los jóvenes de 14 años ya. Documentarlos también a los nuevos votantes. Ese es el trabajo que hay que hacer también. ¿Verdad? Cada quien en su campo. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Y quiero decirle a un compañero que habló ahí, ¿verdad? Del Partido Liberal. Que aquí en Francisco Morazán respondemos nosotros. No son otros departamentos, pero aquí estamos trabajando nosotros en el Distrito Central. Que es un poder tremendo. Un poder electorado tremendo. Aquí en Francisco Morazán y principalmente en el Distrito Central. Hemos estado trabajando la base. Para unir a la base. Porque la base pide a gritos la unidad del Partido Liberal, que es lo más importante. Porque le voy a una cosa. Cuando el Partido Liberal ha estado gobernando. Gobierna para la gente más humilde. Para la gente más desposeída. Y le apoya a todo el mundo. Al campesino, al obrero, a los jóvenes. Mire ahora los jóvenes cómo están. No pueden encontrar trabajo. Se gradúan en la universidad y no pueden encontrar un trabajo. Cuando el Partido Liberal ha estado gobernando. Los jóvenes tienen trabajo. Hay más circulantes. Hay más empleo. Entonces no se discrimina a nadie. Cuando el Partido Liberal ha sido gobierno. Entonces desde allí nosotros. Por eso nosotros luchamos. Porque amamos y queremos al Partido Liberal. Como dijo el amigo Ramón Morán. Entonces lo que queremos es la unidad del Partido Liberal. Habló un compañero de Libre. ¿Verdad ahí? Que es de Libre uno de los que habló. Yo quiero decirle. Que muchas veces ellos pierden el tiempo. En estar insultando al Partido Liberal. Ellos lo que deben de hacer es criticar los errores que está cometiendo este gobierno. No criticarnos entre los partidos de oposición. Porque en política nunca se sabe nada. A la hora y la hora. Puede haber una unidad. A la hora y la hora. En política nunca se sabe nada. Entonces no perdamos el tiempo. En estar los criticando entre nosotros mismos. Es a que los que están gobernando ahorita. Contra eso debemos de enfilar las baterías. Por eso Raúl. Nosotros hemos estado luchando. Y vuelvo a repetir. Este movimiento que tenemos. Fuerza de bases liberales. En ese sentido hemos estado trabajando. Para la unidad del Partido Liberal. Porque repito otra vez. Y no me voy a cansar. La base del Partido Liberal pide la unidad. Y pide no más pleitos arriba en la cúpula del partido. Porque entre más están peleando así. Más daño le están haciendo al Partido Liberal. Y el que sufre. Al final de cuentas es la base del partido. Tito García en Comayagua. Y luego Encarnación Echeverría en San Pedro Sula. Don Tito buenos días. Buenos días Don Raúl. Felicitarles por el programa. Saludar a los panelistas ahí. Especialmente a Chilo. Creo que lo conozco muy bien. He platicado con él muchas veces. Con doña Sandra también hemos platicado. El ingeniero sí creo que nunca hemos platicado. Pero sí reconozco que es una liberal auténtica. Yo quiero decirles que el futuro del partido tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con la imagen que proyecta el partido hacia la población. Para que los ciudadanos hondureños tengan a bien. Votar nuevamente por el Partido Liberal masivamente. Tenemos que mejorar nuestra imagen. Nuestra imagen lamentablemente hay que decirlo. Se ha ido deteriorando por las posiciones que ha tenido la bancada en el Congreso Nacional. Yo aquí me recorro los 21 municipios del departamento de Comayagua. He sido dirigente del partido. Presidente del consejo departamental en varias ocasiones. He sido coordinador departamental de campaña. Y cuando nosotros vamos a las comunidades nos dicen que por qué los diputados adoptan posiciones a favor del partido de gobierno. Esa imagen que tiene el partido que ha sido deteriorada por el accionar de los diputados nos ha hecho tremendo daño. Entonces la limpieza del partido tiene que venir en función de mejorar nuestra imagen. Para que tengamos opción en las próximas elecciones. Y lo de las capacitaciones y la gente, ahí está el liberalismo. La gente está avia de ver nuevamente al partido liberal en el poder. Pero cuando la imagen está deteriorada, muy difícilmente la gente pueda volver a votar por el partido. Así que estamos de pie, estamos trabajando. Pero necesitamos una limpieza en el partido para que la gente mire que el partido liberal está a favor de las grandes mayorías. No a favor de unos pocos. Así que esa es mi opinión. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Saludos a estos inclaudicables liberales. Hoy por hoy Honduras necesita más al partido liberal legítimo. Justo en oposición constructiva. Le saluda al diputado por el departamento de Copán, Juan Carlos Elvir. Alex García está de Intibucado. Alex, buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a los que están en el foro. Bueno, primeramente, pues, al igual coincidiendo con algunas participaciones que han realizado en el interior del país. Lamentando de que en el foro, pues, también no se haya invitado, por ejemplo, una representación de los diputados. No se haya invitado una representación de la juventud del partido liberal. No se haya invitado también alcaldes, que también, al igual que los líderes que están enfrente en el foro, podrían haber aportado y ayudado algunas observaciones relacionadas con el tema del partido liberal. Quiero ser claro que el partido liberal, tal y como lo han mencionado, acumula todo lo bueno, todo lo correcto de sus líderes y dirigentes que a lo largo de toda la historia han podido contribuir al engrandecimiento en esta institución. Pero también hay que reconocer algo, que no podemos vivir de historia, no podemos vivir quejándonos, no debemos esperar que se nos invite a trabajar por el partido cuando realmente es el momento que hay que trabajar. El partido debe de apostarle efectivamente al relevo generacional, pero también debe apostarle a aquellos buenos líderes y dirigentes también que independientemente de su edad pueden dar enormes, enormes aportes al partido liberal. El partido liberal debe ser atractivo. ¿Y cómo lo va a ser atractivo? El mayor reflejo es en las alcaldías. Se pusieron buenos líderes locales. Es lo mismo que se tiene que hacer a nivel de diputados y a nivel de candidaturas a la presidencia. Y más que todo recordándoles que no es en foros, no es en cocteles, no es en diálogos que se va a engrandecer el partido. El partido liberal tiene que ir a trabajar, tiene que salir a la calle, tiene que salir a las comunidades, a las aldeas, a trabajar fuertemente con buenos candidatos o buenas candidatas. Y tal y como le decía, le agradezco el espacio que nos han dado. Felicito a los liberales y pues esperando que a futuro Raúl pues invite a otros sectores del partido porque el partido liberal hay gente, sabemos gente que puede aportar enorme al partido. Así que un saludo y siempre adelante, ni un paso atrás. Y no hay que hablar mal de los liberales, hay que contribuir a la unidad de esa manera. Bien, muchas gracias. Quiero aclararle que este es el programa 1020 que hago del partido liberal. He traído a todos los liberales, alcaldes, diputados, candidatos, excandidatos. Bueno, y por eso hago esto, porque el partido liberal debe entrar en razón. Antes de la pausa... Somos testigos de eso. Buenos días, Raúl. Gracias en nombre del glorioso partido liberal por tener en el canal a esas dos correligionarias y a ese luchador incansable del partido. Saludos a Sandra Muñoz, a Xiomara y a Chilo Cruz Guevara. Los saluda Miguel Ángel Figueroa Cruz desde San Pedro Sula. Gracias a Miguel. Muchas gracias. Aquí, pues, poneme... Voy en una pausa, pero antes quiero... ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? Si me haces el favor. Bien. Luz Borjas, yo creo que la unidad del partido liberal, yo creo en la unidad del partido liberal, pero no se puede pedir unidad con personas disque liberales que siguen jugando a las muñecas con el partido nacional. Indigna ver cómo se nos mezclan con actos de corrupción del partido nacional. Acá en el paraíso son sectarios y no dan espacio. José Nilo Reyes, lo que los mata como partido son dos factores. Uno, han hecho co-gobierno con los cachos y dos, la corrupción de los Pandora de la SAC. Cambien eso, si pueden, y el pueblo los va a apoyar. Sigamos. Miguel Figueroa, el problema sigue siendo Luis Zelaya, que es del movimiento Molina, movimiento liberal nacionalista. Está haciendo demasiado daño al partido. Esta muchacha Ramírez, un saludo. Joel Romero, el partido liberal está muerto. No pierdan su tiempo. ¿Hay más, Fabricio? Salvador Rodolfo y Chilo, todos son importantes dentro del partido liberal. Sin embargo, Chilo, los dirigentes corruptos no se les debe permitir que estén dentro del partido, porque eso causa más daño. ¿De qué sirve que a nivel de cúpula estén unidos, si los votantes no están de acuerdo con esa unión entre gente buena y corruptos? Nicolás Castillo, saludos a la estimada doña Xiomara Sandra y a mi queridísima tía Xiomara. Leónel Motagua. ¿Desde España eres? ¿Desde España? Bien, nos están viendo en España. El problema del país es el partido liberal porque le dieron golpe a Mel. El partido liberal es el culpable. Bien, una pausa y continuamos. Hoy hablamos del partido liberal de Honduras. La gente está reaccionando desde todas partes del país. Bien, está esta comunicación que le dice la ingeniería Xiomara desde España, ¿verdad? ¿Qué parte? ¿Qué parte? No, en Valencia. En Valencia. En Valencia. Los saludamos hasta Valencia. Muy interesante. Una pausa y continuamos. Bien. Buenos días, me dice Rafael Canales. Saludos a Sandra Xiomara y en especial a Chilo. No es tan cierto que la culpa de los resultados son culpa de los diputados. La culpa es de todos. Es la división. Malas decisiones de las autoridades cuando tienen el mando queriendo poner diferente gente inmaculada y otros como delincuentes. ¿Qué es eso? Total falta de liderazgo electoral y desafortunadas estrategias políticas que lejos de sumar van para abajo. Deben surgir más candidatos con liderazgo. Pensamiento de querer unir, sumar, vencer, no desunir, dice el abogado Rafael Canales, quien les saluda y también los saludamos. Viendo este gran programa nos emboca la nostalgia de un partido con el que vivimos tantas glorias incluyendo nuestro último triunfo con el partido. Me gustó mucho el comentario de Chilo sobre los ataques al partido. El único camino es la expulsión de los traidores al partido, dice el abogado Guillermo Sileazar. Bien. Me mandan un mensaje aquí que dice, mencione que falta ya ni recuerde que él viene con ganas de ganar, dice. Bueno, los liberales todos tienen que sumarse, platicar, unirse, hacer una estrategia, modernizar el partido, dialogar con don Luis, el central ejecutivo, dialogar con los diputados para buscar avanzar. Sí, Mara. Así es, es correcto. Hemos escuchado, pues, en las diferentes participaciones que hay un clamor general por la limpieza en el Partido Liberal. Definitivamente, verdad, queremos realmente que en el país se tomen decisiones en forma transparente a favor de las personas que más lo necesitan. Y no podemos nosotros hacerlo, verdad, si al interior del Partido Liberal no se hace, como lo decía uno de los televidentes, una buena depuración. Y eso, pues, tenemos nosotros que seguir en ese proceso, verdad, porque si no hay organización, como usted dice, si no tenemos un partido moderno, verdad, que pasa por estar en orden, organizado en los diferentes niveles. A nosotros realmente nos admira y nos motiva cuando vemos alcaldes que realmente están respondiendo a sus comunidades, verdad. Yo estuve hace poco, por ejemplo, en Puerto Cortés con Alan Ramos, verdad, y vemos, digamos, cómo ahí tenemos realmente alcalde en ese pueblo y que sea liberal es un orgullo para nosotros. Y así sabemos también que hay excelentes alcaldes en Comayagua, en diferentes, pues, municipios. Casi, mire, casi todos los municipios que en este momento podemos decir que están teniendo una gestión de desarrollo favorable al pueblo son liberales. Y es más... Eso es realmente, es donde nosotros decimos, si los liberales realmente tenemos esas conductas, verdad, apropiadas y estamos haciendo... Es más, es más, mi amiga, los liberales, los alcaldes liberales, sin el apoyo del gobierno, han hecho mejor obra que cualquier alcalde nacionalista. Veamos a Paco. Aquí en Francisco Morazán, le puedo contar, le puedo contar yo, por ejemplo, Manuel, Manolo, en San Antonio Oriente, tú sabes bien, Sandra, qué emoción, en San Antonio Oriente. Yo he ido a las obras que ha inaugurado Manolo, sin apoyo del gobierno, nada, buscando apoyo por otros lados y ha hecho un montón de obras. Sandres, Jorjito Sandres en Santán, Paco Gaitán, Yaneo Borjas, le puedo mencionar todos los alcaldes. Los de Raitoca, Curarén, Egojojona, Armando, que a pesar de que los problemas que le dejaron grandes problemas ayer al alcalde pasado, pero sin embargo han estado trabajando sin apoyo del gobierno, han hecho obras, obras reales en beneficio de las comunidades indistintos de colores políticos. Eso es lo importante y eso es una buena imagen que le da el partido liberal con los alcaldes. Claro, verdad, yo he hablado con muchos alcaldes, por ejemplo, he hablado con Armando Raudales, que el papá de él ha sido uno de los líderes de ahí, de Guaymaca, don Carmindo Raudales, Armando Raudales, y le he dicho, mire Armando, le digo, hay que hacer obras, hay que identificarse con la gente, le digo yo, porque si no se hace obras, le digo, usted es primera vez que está como alcalde, entonces las próximas no van a votar por usted, hay que empezar a identificarse y hacer obras, y eso es lo que está haciendo Armando ahorita, Armando se está identificando con toda la gente de las comunidades de Guaymaca, trabajando fuertemente, está haciendo obras. Yo lamento, por ejemplo, que una persona a quien le tenemos mucho aprecio, y tú lo sabes bien, Sandra, que es don Rudy Banegas, que no fue alcalde de Talanga, ¿verdad, Rudy? Una persona muy querida, un gran líder, y lamento que la gente se haya equivocado en Talanga, y no votaron por el amigo Rudy, ¿verdad, Banegas? Pero la próxima puede llegar a ganar, ¿verdad? Porque tuvimos un buen alcalde aquí también, y que me siento alegre también, que ya está libre, ¿verdad, Nectalí? Nectalí, un gran alcalde. Nectalí, somos solidarios, ya está libre, y es un joven y que tiene un buen liderazgo. O sea que tenemos buenos alcaldes nosotros en Francisco Morazán y a nivel nacional, y se han demostrado con hechos y no con palabras. Pero claro, para todo eso, la unidad del Partido Liberal es importantísima, y la unidad la estamos haciendo desde la base de nuestro partido. Voy a Jesús de Otoro, Intibucá, Surri, Alvarado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Aló. Aló, buenos días. Lo estamos escuchando. Don Raúl Valladares, a sus panelistas y a todos los liberales que en este momento están en sintonía de este programa. Quiero manifestar mi aprobación por algunas de las llamadas que han surgido, y es que decía uno de los escritores de nuestro Partido Liberal, Edgardo Paz Barnica, por la disciplina se llega a la unidad y por la unidad a la victoria. Yo creo que muchos liberales, cuando nuestro partido tiene esa modalidad de escoger sus líderes en elecciones internas, muchos de los liberales, cuando pierden las elecciones, empiezan a trabajar en contra. Yo creo que cuando nosotros amamos nuestro partido, tenemos que despojarnos de intereses personales. Tenemos que asumir la responsabilidad que el liberalismo nos delega en las urnas. Y yo creo que de ahí parte la unidad de nuestro partido. La otra cosa, muchos liberales tienen ese desencanto, porque hay personas que llegan al poder y después no se vuelven a cortar de las bases. Y eso es poco. Además de que no se acuerdan de las bases, hacen esos pactos que a veces uno no entiende por qué. Y uno quiere una explicación y lo que hacen es que no le contestan las llamadas. Yo creo que en la medida que tanto alcaldes, regidores, diputados, puedan desmarcarse de las posiciones que dañan al país, en esa es la forma que vamos a ir creciendo nuevamente en el Partido Liberal. Yo creo que todo el pueblo se da cuenta que cuando el Partido Liberal gobierna, hay mejores oportunidades para toda la ciudadanía. Aquí no le ando preguntando al pueblo si es liberal o es nacionalista para poder darle oportunidades. Yo conozco muchas personas que cuando gobierna el Partido Liberal están contentos, pero quiero llamar la atención, por favor, amigos diputados, pueden, lleven esas cosas que deben ser por el beneficio del pueblo. No pueden estar inclinándose al partido de gobierno, tal vez por prebendas personales. Pero quiero recordar antes de terminar algo que a mí me llenó de mucha satisfacción. Uno de los que tienen extraditados en Estados Unidos por narcotráfico, se le preguntó, y eso consta en los libros de Estados Unidos, le dio dinero a los políticos hondureños en las elecciones pasadas, y él contestó, le di a todos, menos a Mauricio Villera, porque no quiso. Yo creo que esas cosas nos llevan de orgullo, porque en el Partido Liberal hay buenos líderes y tenemos que seguir rescatándolos. Pero eso sí, una vez que nos vayamos a internas, los ganadores que traten a los perdedores con respeto, pero los que pierdan, que dejen de andar trabajando en contra solo porque perdieron. Muchas gracias. Gracias a usted, me dice Pedro Salinas Navarro. Nosotros en las provincias tenemos el deseo y el fervor liberal, pero ¿qué banderas políticas llevaremos a los pueblos y aldeas? ¿Qué le ofrecemos al pueblo? ¿Podría ser que los diputados se sigan acomodando al partido de gobierno? ¿Incapaces que ni una afrenta han hecho en ese congreso y han avergonzado al partido? ¿O vamos a decir que los diputados y líderes parecen cachurecos porque ganan más siendo oposición y porque igualmente son oficialistas siendo serviles? Comprendan que eso no le gustó. No le gusta ni le gustará el liberalismo. Un partido castrado, sin norte, sin identidad. No se trata de relevo, se trata de mostrar que somos distintos, que somos un partido beligerante. Oposición, oposición, porque así estamos. A nadie atraemos, a nadie motivamos. Seamos oposición, repito, genuina, crítica, y esa será nuestra mejor estrategia de campaña. Será el malte que traerá más gente a casa. Si no es así, a volar lengua, a gastar y a tomar café, iremos a las giras políticas. Saludos Raúl y a todos sus invitados, dice Pedro Salinas Navarro. Y tiene razón, fíjese. Porque yo siempre lo que he dicho, que en vez de estarlos criticando entre nosotros mismos los liberales, estamos dejando solo al actual gobierno que haga lo que él quiera contra el pueblo hondureño. Es de hacerle oposición y de señalarle todos los errores. Que la delincuencia ha aumentado, que no hay empleo para los jóvenes, que las escuelas están caiendo, que no hay pupitres donde reciban clases los niños, que se sientan en un adobe, que no hay medicinas en los hospitales públicos. Todo eso debemos de estar señalando. Que la criminalidad ha aumentado. Esa es la oposición que debemos de estar haciendo los liberales. Y eso es lo que piden los liberales a nivel nacional. Pero no están los peleando entre nosotros mismos. Porque nada estamos haciendo. Más bien estamos debilitando más al partido liberal. Por eso yo siempre he hablado de la unidad del partido. Y para eso estamos trabajando aquí en el Distrito Central, con este movimiento de fuerzas de bases liberales. Buscando la unidad del partido porque amamos y queremos este partido. Miren lo que dijo el compañero. Ahorita el que habló, Suri Alvarado. Después de las internas, hay mucha gente que porque no salieron de aspirantes a diputados que iban, y no salieron de candidatos a diputados, no apoyan al partido liberal. Óigame, si los hombres somos transitorios y la institución es permanente. Lo que más queremos es la institución porque es permanente. Nosotros hoy estamos y mañana no. Yo fui coordinador de Quique Orteza aquí en la campaña, en las internas. Inmediatamente me fui a sumar después. Y me pusieron ahí en la comisión departamental de Francisco Morazán, a trabajar como mi partido, y lo he hecho toda mi vida, en 40 años que tengo, de luchar por el partido. Siempre he estado al frente de mi partido liberal. No me importa quién gane las internas. No me importa si yo salgo de candidato a diputado o no, salgo o no. Pero yo siempre he estado al lado de mi partido liberal, defendiéndole las buenas y las malas y trabajando fuertemente. Poneme eso que está mandando la gente, Fabricio, por favor. Excelente. Ahí dice, pensamiento crítico, a estos dos deberían meterlos y encerrarlos en un cuarto y que salgan hasta que se arreglen. Solo así. Los culpables del divisionismo del partido liberal tienen nombre y apellido. Qué lástima que el ingeniero Luis Zelaya siempre cae en la trampa de la prensa. Bueno, eso de la trampa de la prensa no estoy muy de acuerdo. Y cada vez que lo ponen a despotricar, y cada vez lo ponen a despotricar contra el ingeniero Elvin Santos y que le quitan la cuña, se viene como carreta cuesta abajo. Qué pena por él. Bueno, pues un político como Luis Zelaya no debería andar cayendo en trampas de la prensa a esta altura del partido. Rosa Méndez desde Maraita. Rosa, buenos días. Rosa. Mire, estoy escuchando ese programa. Pero fíjense que las personas que están ahí están hablando lero, lero, lero. Y le voy a decir algo. Por ejemplo, el amigo Chilo Cruz. Él dice que es de las bases, pero las bases somos las personas que estamos en los municipios, en las aldeas, en los caseríos. Ellos son dirigentes que cuando están de turno, ellos no se acuerdan de las bases, de las personas que necesitan, de los pobres, no se acuerdan. Y es más, los liberales andan peleando como perros y gatos entre ellos mismos. Que él viene una cosa, que Luis Zelaya otra cosa. Ellos también llevan muchos intereses propios. No para el partido. No para el partido. Mire, yo le voy a decir, le hablo de aquí de Maraita. Y que aprendan de los municipios, de las personas, de las personas que sí hemos sido liberales de convicción y de cuna y sin ningún, cómo le quiero decir, vaya, que nos traigan dinero, que nos traigan cosas así como ellos. Que ellos fueron grandes pobres y ahora son cafetaleros, son grandes empresarios. ¿Por qué? Porque ellos se agarran el dinero que es para la gente pobre, para la gente necesitada. Todos esos políticos de altura, eso solo lo que saben es quedarse con las cosas. Mire, Chilo Cruz conoce bien, perfectamente bien, quiénes son los líderes aquí en Maraita. Mire, aquí hay un señor de apellido Medrano, que fue el único que levantó el partido liberal aquí en Maraita, que aquí solo el nacionalismo se conocía. Y vaya, mire, ¿dónde lo tienen? En la calle de la Amargura. Él tenía ganado, tenía de todo, lo empleó en el partido liberal. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Ahorita, pues, mire, ¿qué hicimos nosotros como liberales? ¿Sabe qué? Nosotros nos unimos liderales y libres. Y apoyaron muchos nacionalistas, apoyaron al alcalde. Que bendito sea el señor, tenemos. ¿Por qué? Porque nos unimos, señor. Eso es lo que quiere el partido. Eso es lo que quiere el partido, que haya unidad. Mel Zelaya quiere unidad. Yo soy liberal, tengo 54 años. Y me duele, me duele, sinceramente. Esta gente de altura, esos liberales que dicen que son, esos no son liberales que aman al partido. Estas personas lo que quieren es ayudas, ayudas y ayudas. Quedarse con lo que le pertenece al pueblo. Eso es lo que pelea Luis Zelaya y Elvin Santos. Ellos no se interesan por nuestro partido. El partido libre salió del partido liberal y el único líder en Honduras, le guste o no le guste a cualquiera, se llama Mel Zelaya. Y así que, esta gente, lo que tiene que hacer, esas mujeres que están allí, son personas que nunca se han metido con chancletas, diules, a una aldea, en un lodo. Si no, que allá llegan bien maquilladas y todo. Claramente como a humillarlo a uno de campesino. Y nosotros no queremos esa clase de gente. Las bases son las que mandan. Y nosotros, en los municipios nos unimos. Que aprendan de Maraita. En Maraita solo han habido tres alcaldes liberales durante la historia. ¿Y por qué hay ahorita un alcalde liberal? Pues porque nos unimos, liberales y libres y un poco de nacionalistas que les... Bien, gracias. Y tiene razón. Hay una alianza. Lo que pasa es que era... Manuel, solo deje... Pues permítame. Manuel, Manuel Pérez en el paraíso. Don Manuel. Muy buenos días, estimado amigo y a los panelistas que están ahí en el canal. Ahí está. Estimado amigo, un saludo a los panelistas. En su canal, quiero referirme a lo que fue el glorioso Partido Liberal. Que hoy, sin pena ni gloria, tenemos que decirlo ya, desgraciadamente, pues ya no es glorioso. Es un penoso partido. Miren, mi padre fue alcalde. Bien, a las personas que nos llaman, tienen que escuchar el teléfono, no la televisión, porque la televisión, todas las televisoras tienen un retardo, se llama eso. Entonces, usted, cuando esté hablando, escuche el teléfono, no la televisión. Los mensajes, una pausa y continúo con mis invitados para que comenten lo que el liberalismo les ha expresado en diferentes partes del país. Pérez Gerardo, ya está muerto ese partido, solo en Canal 11, ven, es lo que les digo. Es lo que lo quieren revivir para poner a Yanni de candidato. Bueno, yo tengo la oportunidad de hablar con Yanni, y no me ha dicho que quiere ser candidato todavía. Todo hondureño tiene derecho a aspirar en el partido que pertenece. Salvador Godoy, el Partido Liberal lo ha matado. La actitud de la bancada en el Congreso Nacional se ha vendido a las pretensiones de los cachurecos. Alexander Ventura, el problema del Partido Liberal son las acciones de sus diputados y sus líderes que realizaron el golpe de Estado en conjunto con los nacionalistas y los militares y que son, de hoy, protegen el estatus. Oscar Samuel Matute, adelante, el liberalismo joven. Gloria Martina Cardona Sandoval, si le apuran a ese partido, yo volvería a votar por ellos, dice ella. Pérez Gerardo, bueno, es lo mismo, eso ya es lo mismo, sí, eso ya lo pasamos. Bien, es suficiente, una pausa y continuamos. Bien, continuamos. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo en las redes sociales, a los que están llamando por teléfono. Sandra. Bueno, mire, interesante. Cada día uno aprende y sencillamente este es un programa bellísimo, porque le voy a decir, uno va a otros programas y no tiene la gente esa oportunidad que tiene aquí de poder hablar. Yo, de verdad, agradezco a esos liberales y también a los amigos de Libre que han llamado al programa. Qué bueno que ustedes también se interesen por nuestro partido. Pero también les decimos que este es un partido de más de 100 años y que este es un partido que se mantiene vivo. Puede ser que por ahí manden mensajes queriendo seguir con ese tema de que el partido liberal está muerto. Yo le voy a decir algo, puede ser que estemos enfermos, pero hay buenas enfermeras, hay buenos médicos, hay buenos activistas, hay buena dirigencia que estamos dando el paso al frente. Nosotros con Chilo, que fuimos candidatos a diputados por Francisco Morazán, le queremos contar a la compañera y amiga que llamó, anduvimos las aldeas de Francisco Morazán y lo puede contar nuestros candidatos alcaldes y nuestros compañeros que eran diputados. Más bien nos decían que qué andábamos haciendo en las aldeas de Reitoca, en las aldeas de Lepaterique, en la Guadalupe. Allí no llega nadie. Allí no les puede contar a usted la historia un ingeniero Carlos Tejada que en medio de la tormenta nos fuimos a meter a aldeas donde ningún otro candidato a diputado llegaba. Pero Chilo Cruz y Sandra Muñoz no salieron. Sacamos más de 72 mil marcas. Eso yo siempre se lo voy a agradecer a Dios y a los liberales o a las personas que creyeron en nosotros. Porque en Francisco Morazán sacar 70 y pico de mil votos no es fácil. Eso fue voto genuino. Ser diputado aquí en Francisco Morazán es difícil. Raúl, el problema es que nosotros con Chilo no teníamos a lo mejor el dinero que manejaban algunas personas. Mire, yo agradezco a este canal que aquí varias veces nos dieron apertura para poder pedir el voto. Junto a la ingeniera Xiomara Gómez estuvimos con Necta, un alcalde excelente del Partido Liberal que quiso ser manchado su nombre con malas intenciones. Pero el hombre hoy que está libre nos deja una gran lección que hay que aprender que la política es una cosa y la lealtad es otra. A mí me contó Necta porque estuvimos junto al alcalde de Reitoca visitándolo junto a don Yacareva Los Fuentes. Esa vez ellos estaban preocupados, preocupados porque nadie más los visitaba, Raúl. Y esa es la realidad de nuestro partido. Ocupan los puestos, llegan. Yo no ataco a los diputados porque yo le quiero decir yo me siento bien representada como un Juan Carlos Elbir, un diputado de Copán que ha sido alcalde y que ha sido un hombre correcto. Yo le digo a Juan Carlos ayúdenos, ayúdenos para que levantemos esta bandera de la unidad. Pero no podemos nosotros tampoco atacar a un Consejo Central Ejecutivo que está haciendo las cosas bien. Y digo está haciendo las cosas bien porque mire, Raúl, yo fui candidata a diputada y también fui miembro de un Consejo Central Ejecutivo donde había muchas peticiones de jóvenes, de mujeres, de profesionales. Y esas peticiones eran engavetadas. Hoy tenemos un Consejo Central Ejecutivo que da apertura a cualquier petición que se realiza. Y eso es una actitud correcta. Es lo que los mismos liberales lo mencionan. Necesitamos limpiar nuestra casa. Necesitamos a conciencia saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. El pueblo liberal de Honduras hoy se ha manifestado desde Intibucá desde Cortés y a lo mejor algunos de Francisco Morazán porque yo sé que no es fácil entrar al programa, Raúl. Intibucá, Choloma, Zulaco, Lloro, La Guadalupe, Gracia Lempiras, San Pedro Sula, Cortés, Copán, Copán. No, es que... El paraíso. Solo de mí un minutito. Sí. Abraham Padilla en Jutiapa, Atlántida. Luego Miriam de La Paz. Fernando. Bien. Estaba Fernando Orellana de San Pedro Sula y cortó lamentablemente. Abraham Padilla, buenos días. Sí, buenos días, Raúl. Adelante, Abraham. Mire, yo lo que quiero decir es que están hablando de depuración del partido. Oíganme, si la depuración del partido nace en las elecciones internas. Lo que pasa es que los que pierden no aceptan la depuración y son los que piden depuración y depuración. El partido liberal se depura en las elecciones internas donde todos podemos participar y elegir a nuestros candidatos. Ahora, los que pierden no aceptan y son los que no tienen la llanura. Pero yo creo que va a surgir un liderazgo fuerte dentro del partido liberal porque el partido liberal en el central ejecutivo está haciendo las cosas como debe de ser. Lo que pasa es que muchos reclaman porque estaban acostumbrados a que si no salían de alcaldes los ponían de regidores. Si no salían de diputados los presidentes los ponían de diputados. Y si no salían en la primera posición los ponían en la segunda y así estaba siempre una maraña de liberales que no daban oportunidad a los demás porque perdían y los volvían a poner. Ahorita el ingeniero Luis Zelaya está tratando de ordenar la casa pero no le dan chance. ¿Pero quiénes no le dan chance? Los que están acostumbrados a hacer lo que quieren dentro del partido liberal. Raúl, yo quisiera seguir hablando porque hay muchas cosas que podríamos hablar del partido porque es un partido grande que le ha dado lo mejor a Honduras y a este municipio de Justiapa pero desgraciadamente el tiempo es muy poco y yo felicito a los que están ahí y aquí los cruz tuve la oportunidad de conocerlo una vez que fui ante Uri Alpa cuando era diputado don Aníbal Durvina lo pude conocer ahí lo vi en un restaurante en Los Galores y sé que es un gran liberal y a las demás a las otras damas pues yo sé que son buenas liberales pero pongámonos pilas aceptemos la depuración del partido en las elecciones internas y dejemos trabajar a la autoridad del partido. Muchas gracias Raúl Bien, gracias a usted antes de Miriam Paz aquí está el diputado Edgardo Cazaña saludos a Sandra mi paisana vecina y amiga desde mi niñez hija de un gran hombre don Ángel Muñoz crecí viendo sus luchas el barrio abajo de Santa Bárbara mi madre lo echó junto a ellos por el partido malos liberales cometieron el error jamás ni nunca cometido por el partido en la historia al darle golpe de estado a su máximo líder y presidente Sandra reconozco su lucha junto a María Astri Tila Tila Maldonado y Chepita familia de lucha mi cariño y abrazo dice el diputado Edgardo Cazaña Muchas gracias Edgardo Bien, voy ahora con Miriam Paz que también quiere participar Miriam desde la colonia del hogar acá en Tegucigalpa Miriam Hola, buenos días Buenos días Fíjense que yo quería llamarles la atención a algo yo soy una persona que me jacto de no tener partido político yo sí soy una persona independiente de verdad pero en estas últimas elecciones yo voté por el señor Luis Zelaya porque pensé que era la mejor opción que nosotros teníamos como hondureños y con mucho gusto voté por él pero como estudiosos que somos nos dimos cuenta un grupo de profesionales amigos míos nos pusimos a estudiar este fenómeno y nos dimos cuenta que el mismo liberalismo no apoyó a su candidato la mayoría de los votos que sacaron fueron de personas como su servidora de personas independientes el mismo liberalismo no lo apoyó ¿y por qué no lo apoyó? por posiciones egoístas por posiciones egoístas y a mí la verdad sí me hubiera gustado que una persona como el señor Zelaya estuviera en la presidencia a mí me hubiera gustado de verdad y oiga me tengan mucho cuidado ojo quiero resaltar esto ante un mensaje que recibió el señor Cruz donde le hablaban del señor Yannis Rosenthal yo creo que ustedes deberían realmente ya de de quitar esas personas de su camino o sea yo suficiente como hondureña he sufrido las maldades de la gente del partido nacional para estar también pendiente de que las mismas sinvergüenzadas también se van a ver en el partido liberal si ustedes conocen a ustedes mismos ustedes saben quién es sinvergüenza quítenlo del camino no importa que tenga dinero no importa que aporte dinero al partido pero si es un sinvergüenza sáquenlo así decir ese señor en Estados Unidos no está por andar rezando el rosario no fue por eso que está pagando pena en Estados Unidos así que así como el señor Yannis Rosenthal y lo digo con nombre y no porque lo diga yo sino que porque todo el mundo lo sabe habrán otros y ustedes los conocen por favor ya esas banderas viejas saquenlas quítenlas y aunque tengan que pensar de cero pero si ustedes tienen buenos candidatos la gente como nosotros los va a apoyar yo nunca he sido una persona de partido porque vi como mis padres o mis abuelos eran personas de partido y la verdad que esos partidos nunca dejaron nada positivo en mi familia más que solo la pérdida de tiempo pero si como persona estudiosa e inteligente me siento a ver cada una de las opciones y para mí en las votaciones pasadas el mejor candidato era el señor Luis Zelaya lamentablemente las posturas egoístas de su partido señores fueron las que no hicieron ganador a la opción mejor que tenían que era el señor Luis Zelaya y otra cosa antes de terminar me llamó la atención una señora que dijo que lo llamó a ustedes acerca de que ustedes no miraban por sus bases fíjense que esa señora tiene razón no sé si ustedes se dieron cuenta que por ahí andaba un video en internet de una señora que era bien airada que fue a hacer un gran escándalo aquí al al registro nacional de las personas porque ella decía ella era una señora dirigente de una colonia y ella decía que ella llegaba a hacer el escándalo ahí porque ella sabía que le estaban viendo mal a su gente la gente que ella había colocado ahí y esa gente es nacionalista pero esa señora con todas las palabras más artesonantes que usted pudo buscar esa señora fue ahí armó el escándalo y fue a hablar por su gente y esa señora es nacionalista por eso los nacionalistas están como están porque ellos sí le responden a su gente ya sea pagándole su silencio con dinero ya sea dándole mordidas ya sea como sea pero por eso el partido nacional tiene esa unidad granítica porque ellos sí miran por su gente aunque sea de mala manera aunque nos hayan jugado chueco aunque nos hayan robado nuestro dinero como hondureños pero los nacionalistas de alguna forma siempre miran por su gente entonces dicen por ahí que perro no come perro pues sinvergüenza no come sinvergüenza entonces ellos siempre cuidan a su gente entonces yo le llamo la atención a esto de que ustedes si bien es cierto no tienen por qué copiar las sinvergüenzadas del partido nacional pero sí pueden copiarlo bueno amen a su gente amen a la gente de los barrios y colonias que es la que se fuerza para llevar un voto a la mesa bien gracias ruego brevedad a las personas porque ya luego voy a que ellas hagan su análisis mis invitados al igual que Chilo Norman Arevalo desde Santa Bárbara Norman Norman bien se interrumpió solamente quiero decirle que desde Santa Bárbara yo solamente quiero decirle a la amiga que habló de la colonia del hogar que dice que ella no tiene partido verdad y que que vota por el candidato que le simpatiza yo quiero decirle que Sandra Muñoz y su servidor nunca nos hemos olvidado de las bases así como el amigo Marco Antonio Andino que en paz descanse nunca por 40 años que tenemos de luchar en el partido nunca nos hemos olvidado de la base en las buenas y en las malas siempre estamos visitando a los barrios y colonias aquí son 1200 barrios y colonias y yo creo que solo ha quedado Sandra Muñoz y su servidor que conocemos los barrios y colonias del distrito central y conocemos donde vive cada dirigente de barrio y colonia nadie nos va a engañar nosotros si estamos pendientes de la base y la otra cosa yo quiero decirle amiga que por favor verdad eso lo del amigo Yanni yo creo que él tiene sus abogados él ya 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 dijo ya la justicia ya el hombre si Dios quiere va a quedar libre y no hay que estar juzgando a nadie aquí aquí nosotros no somos jueces no somos nada para estar juzgando a nadie compañera por favor le pido eso porque aquí estamos hablando de la unidad del partido liberal y no nos distraigan con otras cosas estamos hablando de nuestro partido liberal y quiero decirle al compañero Manuel Pérez del Paraíso el partido liberal sigue siendo glorioso partido liberal de Honduras es el único glorioso que hay el partido liberal de Honduras les guste o no les guste pero sigue siendo el glorioso partido liberal de Honduras y lo vamos a mantener hasta el día que nos muramos nosotros al partido y vamos a seguir trabajando por este partido pero si como dijo Tito García y otros que de Comayagua verdad estamos trabajando por la base y me alegra eso que lo están haciendo en el departamento de Comayagua así como nosotros lo estamos haciendo aquí en el distrito central y en los municipios de Francisco Morazán ahí me habló Mauro Girón el de las aldeas Mauro Girón de las aldeas de las casitas y todo verdad también están trabajando fuertemente ahí entonces eso es lo que queremos la unidad del partido liberal no más pleitos entre nosotros los liberales la cúpula del partido tiene que sentarse y tienen que dialogar por el bien del partido porque este partido es un partido histórico con 127 años verdad de vida el partido liberal entonces no podemos dejar que nuestro partido caiga y no va a caer tenemos buena gente a pesar de que ya tienen sus años pero son hombres que se entregan el caso de Don Vidal Flores el caso de Don Vidal Flores es una persona de edad pero es un hombre muy trabajador y dinámico y que se entrega por las causas del partido un buen líder gente así son buenos gente buena verdad y hay que mezclar la gente con experiencia con la juventud por el bien del partido ya le puse un ejemplo de Don Vidal y así hay otra gente también en todo Honduras verdad entonces en ese sentido si vamos a luchar fuertemente y otra de las cosas que debemos de luchar Sandra y Xiomara es los liberales y los diputados en el Congreso Nacional es las reformas a la ley electoral una nueva ley electoral que tengamos también verdad y una segunda vuelta porque es importante porque si no si no hay una nueva ley electoral nos vuelven a ganar estos que están ahorita y si no y si no vamos a una segunda vuelta y eso es un clamor de todos los partidos de oposición y mi partido liberal debe de estar concreto en ese sentido de que necesitamos una nueva ley electoral y una segunda vuelta hola buenos días Raúl quiero felicitar a esos grandes liberales adelante que la lucha es constante saludos en especial al amigo Chilo Cruz atentamente y a Dira Torres desde la ciudad de Guaymaca ingeniera que piensa todo esto pues yo comparto mucho de lo que han dicho aquí verdad los liberales y otras personas independientes que nos han llamado por ejemplo con Juan Carlos Elvir que él también ha sido pues un líder verdad que ya fue alcalde y ahora es diputado al Congreso Nacional y nos dice que el país necesita un partido fuerte entonces debemos realmente nosotros contribuir a ese partido fuerte y en este momento que la central ejecutivo está queriendo poner orden es necesario porque en el desorden es que sucede la corrupción en el desorden es que hay realmente más tendencia a los intereses personales que a los intereses del país y por eso pues de las personas que han llamado que nos dicen que hay que desmarcarse de posiciones que dañan al país realmente porque nosotros pues hemos visto que hay hay muchos pues que se han olvidado de realmente del país y solamente ven como importante sus posiciones personales o de intereses tal vez de grupo y eso realmente no es el liberalismo verdad el liberalismo realmente es es socialmente pues estamos nosotros siempre dirigidos a mejorar y al bienestar de la población hondureña entonces cuando nosotros no estamos contribuyendo a eso entonces tenemos que reflexionar y la unidad pues en el partido es importante pero la unidad no se va a construir digamos con injusticia no se va a construir con corrupción y ni se va a construir en el desorden tenemos que tener armonía pero y eso es lo que podemos nosotros concluir de las participaciones verdad que hemos tenido esta mañana a través de los de las comunicaciones verdad que realmente es importante la inclusión la inclusión de todos las personas que quieren construir realmente un país para el bienestar de todos y nos agrada realmente saber que hay personas independientes que fueron digamos contribuyeron a esos votos que tuvimos para el ingeniero Luis Zelaya eso pues realmente nos dice que en Honduras ese voto cruzado realmente a veces nos tiene que hacer reflexionar porque si tuvimos digamos en muchos lugares donde ganaban cierto ganaban alcaldes pero no ganaba la presidencia entonces o ganaban algunos diputados y no ganaba tal vez otros candidatos entonces ¿por qué? porque a veces no hacen los líderes no hacen un trabajo realmente para que el partido pueda digamos ganar en todos los niveles y eso no debe de suceder porque nosotros para poder contribuir al bienestar del país necesitamos tener buenos alcaldes necesitamos tener también una diputado ¿verdad? que sigan también con los principios del liberalismo y que estemos en una sola en una sola ruta todo ¿verdad? para contribuir al país pero si andamos nosotros unos por un lado y otros por otro lado difícilmente nosotros vamos realmente a lograr mejorar las situaciones que sabemos ¿verdad? que las personas ¿verdad? que más lo necesitan ¿verdad? es lo que el liberalismo social pues pretende digamos contribuir Sí solo quiero aquí está Donay Castro buen día a todos hay que entender que si la cúpula no deja ser lado a los cachurecos y no dejan de pelear las bases no van a trabajar por el glorioso partido liberal como dice Don Chilo aquí está buenos días Raúl que bueno ver a mis correligionarios trabajando por la unidad del partido liberal enhorabuena felicidades y un abrazo dice Larisa Barahona la abogada Larisa Barahona bien saludo a Mauricio Montoya ex diputado líder del partido liberal aquí en Francisco Morazán y aquí Guillermo Escobar me pasa escribiendo a quien saludamos Guillermo Escobar Montalbán que está cuestionando a las autoridades del central ejecutivo y dice pero Don Mauricio Villa le hizo fuertes cuestionamientos Don Mauricio porque Guillermo anda gestionando impugnar a las autoridades del central ejecutivo vamos a ver que dice don Guillermo Montalbán un día lo vamos a invitar como está esa situación con el tribunal me dijo el hermano del que se reunió con con el con el abogado Aguilar González en el tribunal supremo electoral está impugnando Guillermo Escobar Montalbán al central ejecutivo del partido liberal que piensan ustedes bueno yo le voy a decir algo Raúl las autoridades de consejo central ejecutivo consejos departamentales consejos locales salen integrados a raíz de las elecciones internas yo no logro entender al compañero Guillermo yo sé que él inclusive participó en elecciones internas a última hora tuvo un problema de salud el cual lo comprendemos igual siguió su hermano pero en la recta final ellos tomaron una decisión y fue irse para la alianza en ese momento son cosas que no logro entender porque si él decidió irse a otro partido entonces sencillamente ellos no tienen por qué estar en ese tema de seguir señalando cosas que no son correctas y él lo único que hace es buscar por un lado que lo entrevisten y por otro lado mantenerse y eso también no 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 es correcto nosotros respetamos sus teorías su doctrina y sus decisiones pero no es correcto que alguien que ya decidió irse del partido venga a querer hacer ataques incorrectos no sé qué no sé qué dijo don mauricio viera pero quiero decirle raúl que sandra muñoz coordinó lo que fue la revisión de planillas en las elecciones internas del partido liberal a don nore en que conste y hubieron 20 personas que también colaboraron para poder sacar el proceso interno es una barbaridad que conociendo lo que pasa en elecciones internas nosotros sigamos bajo el mismo esquema de ataque mauricio villeda nos dio una sola línea no vamos a hacer tropiezo para ninguna corriente y esa fue la directriz le dimos tiempo buscábamos resolver porque este es el glorioso partido liberal es el único glorioso partido liberal que la jama dice que por más que le tiren no si yo también le tengo cariño van a llegar a unirse de nuevo no si a él le tenemos aprecio nosotros es más cuando nos miramos raúl si es que ese es el otro tema nosotros como liberales abrazamos pero yo le voy a decir la verdad los abrazamos con cariño oíme guillermo ponete claro se queda o se fue porque yo soy amigo de mel celaya orgullosamente y cuál es el problema pero yo soy liberal y me quede el partido liberal uno toma una sola decisión en política guillermo que esa papada que hoy estás aquí mañana aquí también tiene razón ella ponete claro o sos liberal o sos de libre como amigos nosotros le tenemos aprecio con cariño le decimos ponete claro y va impugnándole al central si no no tiene sentido yo le voy a decir yo le voy a ir a tu y yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que hacen las autoridades del central ejecutivo y les digo que traten de arreglarse pero guillermo ajá impugnando a las autoridades del central ejecutivo vamos a avanzar mire es que ese es el detalle sencillamente es algo extemporáneo de una persona por eso le digo si nosotros no venimos a hacer pleitos personales mire ahora que el mismo amigo vecino de santa bárbara le quiero decir que ese señor ha dicho una gran verdad la mamá de casaña era la persona de la mano derecha de mi familia pero con lo que le leía al diputado casaña al profesor él era el gran liberal y se pasó a libre quiero decirle que doña Doris Almadoris casaña la madre de el amigo maestro casaña una mujer mire genuina liberal que apoyaba todo tipo de actividad junto a mis hermanas andábamos de pueblo en pueblo con moncho troches con liberales buenos de santa bárbara mire como es guillermo ahora es que sos malo vos raúl ahora es que soy malo ponete claro hombre como que deja de hurgar estoy diciendo la verdad vaya yo sentí que casaña era liberal vaya yo tengo un montón de amigos y lo reconoce raúl dice mi mamá dice mi mamá dice trabajó con la familia Sandra yo tengo un montón de amigos de libre montón no igual somos hondureños y más de la mitad de libres son liberales liberales que están prestados y le voy a decir una cosa vendrán tiempos mejores yo sueño con eso es más buenos dirigentes del partido liberal de aquí del distrito central se fueron para libres buenos dirigentes yo conozco bien buenos dirigentes y no podemos tapar el sol con un dedo y es que es la verdad lo que digo por ejemplo es que aquí ustedes que han trabajado sacamos 450 mil votos los liberales fueron a votar por la alianza es correcto no por Narrala por la alianza hay tantas situaciones y Narrala que analice bien Narrala lo que sacó la primera vez fue 400 mil votos me contaron los mismos que están siguiendo a Narrala que ni han levantado firmas para más yo veo a Edras y a la señora Adel y a todos movilizándose yo no he visto que el salvador de Honduras esté moviendo se me contaron lo mismo pero como va a ser si no tiene dirigentes no tiene nada no tiene gente conocida no tiene gente que le entienda al trámite esa alianza se pone un montón de votos porque al final los liberales decidieron ir a votar por la alianza y sabe por qué fue Raúl ellos son de escritorio lo que tiene Salvador Narrala yo entiendo yo entiendo aquí usted acuerde que el fuera fue por todos lados y el pueblo y el pueblo quería una sola cosa que sacáramos a Juan Hernández y siempre el pueblo sigue bajo la misma línea porque yo le digo una cosa Raúl aquí sigue siendo inconstitucional la reelección aquí sigue siendo inconstitucional y siguen algunos diciendo que hay que ir a moderar porque dentro del diálogo tenemos que llegar al arreglo mire sobre eso no hay arreglo el pueblo hondureño está cansado de lo mismo está cansado de los mismos líderes está cansado de la gente que solo los ponen en comisiones nunca han ido a trabajar un minuto nos vamos ya bueno agradecida de verdad con Dios y con Canal 11 y con Raúl Valladares por esta oportunidad sigamos adelante de nuevo felicito al Consejo Central Ejecutivo porque hay que ordenar la casa para mejorar necesitamos relevo generacional con el entendido de que eso no significa que vamos a desechar a nadie significa que es un nuevo tiempo de oportunidades por favor unámonos unámonos porque este partido liberal es el único que podrá sacar a Juan Orlando de la presidencia de la república ingeniera así es muchas gracias y también pues nuevamente gracias pues a nuestro señor por tenernos acá y por darnos pues ese impulso verdad para poder lograr esa unidad tan ansiada verdad por el pueblo hondureño del partido liberal y como decía Juan Carlos Elbir que el país necesita un partido fuerte y que pues habemos muchos liberales que estamos listos para poder contribuir a ese partido fuerte a poner orden a poder modernizar el partido liberal y que podamos ser pues una alternativa para el pueblo hondureño porque el partido liberal pues ha sido un partido de los de grandes beneficios para el pueblo y sabemos que podemos seguirlo siendo gracias ingeniera gracias a ambas por haber estado conmigo esta mañana y con la teleaudiencia de canal 11 y radiovisión honduras don cecilio que un saludo muy especial a usted y sus panelistas al pueblo liberal soy de baduancho el paraíso estamos trabajando siempre para mantener la bandera rojo blanco rojo a pesar de que el gobierno nos mantenga fuera de sus agendas en los proyectos para el desarrollo viva el partido liberal atentamente cristian sánchez también aquí está aquí está hay uno más voy a leer uno más para no quedar mal con el ve ya apareció alfredo escobar montalmán también alfredo te venís del pino nuevo para el partido liberal cómo va a ser la cosa bienvenido de la alianza dice guillermo escobar saludos a chilo a sandra la ingeniera otra semana nos daremos un fuerte abrazo vuelve al partido liberal bueno gracias licenciado raúl valladares y gracias por haber compartido con estas bellas damas verdad de mi partido liberal y bienvenido a mi amigo el abogado guillermo montalbán quien a quienes tenemos mucho aprecio y cariño y por otro lado agradecerle a todas las llamadas que hubieron a nivel nacional y los mensajes fueron infinidad de llamadas y mensajes a nivel nacional por la unidad del partido liberal estamos trabajando como líderes de base que somos en el distrito central por la unidad del partido y lo vamos a lograr la unidad y va con esa unidad va a comenzar desde la base desde la base va a comenzar esa unidad y dar un ejemplo a la cúpula de arriba que la base del partido liberal quiere la unidad y también agradecerle al doctor óscar o que ni que con él también estuvimos ayer maraita y por eso hicimos una alianza una alianza municipal porque sólo así podíamos detener al yerno de pepe lobo que tenía dos periodos ayer maraita y moisés llegó por la alianza verdad entre el partido liberal y libre como alcalde lo mismo también armando randales en guaymaca y le pateri que es un buen alcalde lo volvimos a recuperar le pateri que exactamente recuperamos y eso fue lo que motivó a los municipios verdad para esa alianza que se hizo porque sólo de esa manera podíamos detener a los alcaldes nacionalistas y agradecerle Raúl porque yo creo que este espacio es importante a que usted le da cabida a todo mundo no sólo a los liberales sino a todos los partidos contrarios yo he visto que hay que traerlos de libre traer a los cachurecos y todo entonces es importante verdad porque medios así están abiertos para platicar para dar a conocer los proyectos de cada partido y no digamos de nuestro partido liberal de honduras y liberales hay que recordar que nuestros adversarios políticos son los que están en el gobierno son esos los que tienen destruido a este país el partido nacional no podemos permitir cuatro años más como decía el doctor Carlos Roberto Reina cuatro años más a más pero para eso tenemos que unirnos los liberales y le pido a los de libre no gasten estarlos criticando a nosotros al partido liberal los adversarios nuestros son los del gobierno el partido nacional a eso tenemos que nosotros señalarle todos los errores que están cometiendo vamos a luchar y vamos a seguir adelante con nuestro partido liberal y con el movimiento que tenemos fuerza de bases liberales les digo que se integren para unir a todas la base del partido liberal sin distingos sin menospreciar a nadie porque en estos momentos así como está nuestro partido liberal todos somos importantes bien gracias a todos cierro con este mensaje raúl yo fui presidente del consejo liberal en guaymaca si existió esa desviación de votos a nivel presidencial es porque ahí estaba el desgaste a nivel de alcaldías el liberalismo se mantiene carlos a carlos sandovalos presidente del consejo local de guaymaca gracias saludos a los liberales que hoy han reaccionado desde toda parte del país platiquen unirse dialoguen para que el partido vuelva a ser lo que ha sido por más de 100 años y trabajemos el par si tiene que trabajar claro trabajar fuerte tienen que trabajar los dirigentes de la base y los dirigentes de la cúpula no solo aparecer en la televisión ni por redes sociales o andar detrás del candidato del presidente del central ejecutivo para que los tomen las fotos así es los videos así es a trabajar también y pongan pistas porque se ocupa dinero para trabajar en política buenos días recursos